ahora sí bueno y lo primero que vamos a hacer va a ser alistar un tropezcado en dedos porque tenemos que dejarlos preparados y ocupamos los dedos de este modo para que salga el taco bien hecho amigos sin espinas recuerden no tan grueso porque ya cuando traiga el capeador queda este muy ancho entonces así más o menos yo estoy usando el día de hoy un pescado que se llama blanco o conocido también como pierna voy a usar tilapia sin ningún problema si no tienes más que de tilapia adelante ingredientes amigos un recipiente grande seco harina harina para hawkies sal paprika pimienta sal de ajo royal perejil mostaza y agua mineral así de fácil para un kilo de preparación y kilo de harina todo es en seco la harina para hawkies es media taza yo uso esta tú puedes usar la que tú quieras una y media paprika media cucharada de pimienta una cucharada de sal de ajo un cuarto de royal una bien llena de perejil seco así la salsa ya tengo medida de esta forma amigos para no pasarme una cucharada y media así ya con eso amigos ya tenemos todo para batir vamos a batir a revolver bien revuelto con todo el tiempo del mundo muy importante porque luego es un show te vas a andar peleando con la mostaza con el agua para batir y no vas a poder entonces de esta forma tiene que quedar todo revuelto bueno amigos en este momento se me olvido decirles llevo un huevo también se me olvido cuatro cucharas de mostaza una dos tres cuatro fundamental la mostaza cuatro y media de leche pilón es fundamental la mostaza para esta receta que tenemos y un huevito se me olvido decirles perdón un litro ochocientos de agua mineral marca la que tú quieras no más si un consejo tiene que estar al tiempo porque si no es el tiempo te va a quedar malo este es el resultado amigos así queda completamente que caiga de esta varilla así y queda listo ya tenemos nuestra harina para los tacos vamos a revolver aquí esto justamente tengo un kilo de pescado para un kilo de harina y sobre todo el aceite amigos 400 fahrenheit o 210 grados centígrados muy bien amigos ahí está miren está por llegar a 400 grados justamente no me voy a iniciar fahrenheit 400 fahrenheit o el mexicano como decimos acá nosotros 205 210 grados centígrados ahora sí amigos a darle uso a las pinzas vamos a echarle de esta forma generosamente porque si no se nos queman también si no bajamos un poco la temperatura si no va a estar sube 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 y eso es malo no olvides siempre sacar estas a como vayas echando esto ya va para afuera porque si no esto es lo que te va a quemar tu aceite bueno amigos ya después de un ratito empiezan como a como a hervir por dentro y ahí se les ve donde está hirviendo ya que la lumbra alcanzó adentro bien y este es momento de sacarlo si no lo tienes bien tan tirado así como para saber bien este puedes sacar uno quebrarlo y ver que esté bien cocido por dentro del pescado pero empiezan como a supurar de dentro hacia afuera de esa forma amigos quitamos todos los excedentes de aceite mira si te fijas estaba en la parte de abajo en este momento amigos sacamos todas las impurezas del disco nuevamente para poder seguir trabajando y repetir la operación nunca sirvas el taco recién sacado ¿por qué? no sé no 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 me acordé de un tiktok jajaja es de un cantante que le hacen carrilla machín bueno nunca lo sirvas el taco recién salido primero porque la gente se va a quemar al instante esos tacos van hirviendo por dentro vas a quemar a la persona que le de la mordida al taco segundo lo deja reposar termina de cocerse porque va hirviendo por dentro agarra una temperatura uniforme y una textura uniforme por dentro no va a quedar aguadito duro o muy dorado sino que va a quedar uniforme y eso es lo que se busca en un buen taco de pescado bueno amigos ya tenemos por hacer la siguiente tanda pero ahora lo que tenemos que hacer es desocupar nuestra carola y para eso tengo un recipiente pero lo voy a hacer aquí nomás para que lo vean unas servilletitas abajo o un papel o un trapito o algo para que absorba más cualquier residuo que lleve de aceite bueno y usted es hora de hacer un taco un poquito vamos a sacar de aquí pero quiero que vean esto ahí está el sabor así lo primero que yo le he hecho amigo al taco queda el repollo con zanahoria en todos los puestos de taco vas a verlo luego la salsita bandera o salsita con jalapeño de este modo la crema que es mayonesa con agua de la marca best food o de la wilsy principalmente la salsita roja no puede faltar si te gusta el limón puedes agregar limón yo casi lo como muy poco con el taquito de pescado pero vamos a echarle esta vez y listo vamos a comer ahora si mmm 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 esta que buena está te lo recomiendo hazlo así están buenísimos mmm 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 bueno amigos pues así es el asunto con el taco de pescado mmm Y así amigos nos vamos a despedir del video con este taquito Está bien bueno la verdad Hasta luego amigos cuídense mucho Deliciosa receta hagan en casa Fácil, rápida, sencilla Y a muy buen precio